Bien, vamos a estar ahí suave, ahí sin doblar las rodillas, vamos a hacer un balanceo, un balanceo que es de parte de la cadera, suave. Y subimos, y ahora vamos, y colocamos la mano, sin doblar las rodillas, tiramos un pulito hacia atrás, tiramos un pulito hacia atrás, tiramos un pulito hacia atrás. Tampoco te bajas, tiramos un pulito hacia atrás, tiramos un pulito hacia atrás. Y exhalo, voy nuevamente. Y vamos a hacer planchita ahí breve. Y vamos a meternos por aquí. Vamos a hacer ahí la cobra, la pelvis va hacia el suelo, los pies atrás van acostados. Inspiramos arriba, y la pelvis va hacia abajo, mientras tiramos hacia arriba. Eso es muy bloqueante, si no, no. Es que a ver, vamos a, nos volvemos por ahí, nos volvemos por donde entramos. Y vamos a hacer montaña. Y subimos bien, esto la volvemos por aquí. Vamos a hacer montaña. Y vamos por acá. Que estire todo esto. Que estire todo esto. A favor, que sientas que estiras. Yo voy como a medio Correte más para allá Vamos al otro lado ¿Es necesario poner de botilla? Sí, porque te permite un estiramiento más completo Bueno, vamos a mirar cosas ya Gente, vamos a empezar entonces por aquí Vamos a hacer 6, 4, 2, 1 ¿Ves? ¿A qué lado? Entonces vamos a empezar por derecha Y luego por izquierda Aquí va, 3, 2, va 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos, con 6, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, Ahí donde estamos Vamos a hacer Un carrito Ahora Un carrito Ahora abajo Un carrito Silencio Se les acabó la huachapita Vamos a ver de qué están hechos Vamos a ver de qué están hechos Vamos a ver de qué están hechos